Estamos visitando diferentes organismos operadores de agua en el estado de Nuevo León. Hay un cazón muy exitoso, lo maneja el estado, y bueno, es un lugar donde están perforando más de 2.000 metros, pero sobre todo el tema de la eficiencia que ellos tienen para con los ciudadanos, el tema de cómo están aprovechando el agua tratada para ciertos proyectos como la industria, entre otros aspectos, y que eso les permite explotar menos sus mantos freáticos, que el agua potable no se utilice para regar jardines, sino que sea exclusivamente para el uso humano. Y bueno, pues estamos visitando diferentes lugares para tener las mejores experiencias, las mejores prácticas, y empezar a construir ahí un proceso que sabemos que en poco tiempo lo tendremos a la vuelta. Bueno, tenemos el caso de Nuevo León, pronto estaremos visitando León principalmente, que es otro caso de éxito, y es un esquema muy diferente al de León. En Nuevo León lo maneja el estado, en León lo maneja el municipio, a través de un OPD, un organismo público descentralizado, con una junta, donde la mayor parte de quienes están al frente, pues es el sector social. Y esto permite que el agua no se le dé un uso partidista, sino que se le dé un uso responsable con personas que conocen del tema, y que saben del tema, entonces, y así seguiremos visitando otros organismos que tengan buenas prácticas. El día que acabe la concesión, no los van a agarrar con los brazos amarrados. Justamente de eso se trate, estamos prácticamente a dos años de que esto se dé, y tenemos ya que irnos preparando desde este momento para cualquier escenario.